Las medidas tomadas por el gobierno para permitir que las empresas puedan operar en medio de la pandemia del COVID-19 no han sido del agrado de la Sociedad Nacional de Industrias. Ricardo Márquez, presidente de dicha institución, señaló que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta que en el Perú la gran parte de empresas son pequeñas y que no tendrían capacidad para cumplir al pie de la letra todas sus normas. Dicen, si tú tienes 20 trabajadores ya tienes que tener una enfermera, si tú tienes 100 trabajadores tienes que tener un médico. Eso en estas circunstancias donde todos sabemos que faltan médicos, que faltan enfermeras, creo que tiene que haber un ajuste ahí en cuanto a cómo podemos adecuarnos a esto. Pero eso no es todo. En la Sociedad Nacional de Industrias hay incertidumbre sobre la situación de los trabajadores que pertenecen al denominado grupo de riesgo, ya que no podrán trabajar aún. Si tú estás muy subido de peso, también no vas a poder trabajar. Eso desde el punto de vista médico es correcto debido a lo que el ministerio lo dice. Pero desde el punto de vista laboral, la pregunta es qué vamos a hacer con esos trabajadores. Entonces son temas en los cuales a nuestro criterio tienen que haber unos ajustes. En tanto, desde el Ministerio de Salud fueron claros. Al consultar sobre esta situación manifestaron que en esta primera etapa no podrán trabajar las personas con obesidad mórbida, los diabéticos, hipertensos, pacientes que hayan superado el cáncer, entre otros. En lo que la Sociedad Nacional de Industrias sí está de acuerdo es en la toma de muestras a los trabajadores para detectar posibles casos de coronavirus. Hemos importado más de 100.000 pruebas para que haga el testeo de los trabajadores. Todo eso pagado por nosotros. Hemos también puesto a disposición ahora dos millones de guantes para evitar que los trabajadores cuando vienen en un bus o en micro puedan infectarse. Por otro lado, Ricardo Márquez indicó que para lograr mayor eficiencia en este proceso de reactivación económica, el Ejecutivo no debe permitir que los municipios tengan un rol importante, ya que asegura que los gobiernos locales generan demasiada burocracia.